Muy buenos días, son las 11 y 31 de la mañana, hoy es 28 de marzo y en este video voy a instalar el gestor de ventanas Qtile en Linux Debian 12. Entonces, para empezar, voy a abrir una terminal de comandos. Abro una terminal de comandos y aquí escribo NeoFetch para ver el resumen de mi sistema. Tengo el sistema Debian GNU Linux 12 de nombre clave Bookworm en el computador Hewlett Packard ProBook 430G3 con el kernel 6.1.0-18 y en este momento tengo el entorno de escritorio Genome y es la versión Genome 43.9. Pero, como saben, ya prácticamente no me acostumbro a utilizar un entorno de escritorio, así que para mí lo mejor es utilizar un gestor de ventanas. Y el gestor de ventanas que quiero utilizar se llama Qtile o Qtile. Entonces, voy a abrir Firefox y voy a buscar aquí Qtile o Qtile. Aquí está la página principal de Qtile que sería https dos puntos slash slash Qtile.org. este gestor de ventanas es un gestor de ventanas tipo mosaico o Tiling Window y está escrito en el lenguaje Python está escrito todo en Python aquí dice un Tiling Windows Manager escrito y configurado en Python entonces volviendo a la terminal de comandos aquí voy a dar un clear voy a dar aquí un sudo apt update como siempre lo primero que tenemos que hacer es actualizar nuestro sistema sudo apt update y de ser necesario daríamos sudo apt upgrade ok entonces el pequeño problema es que en Linux Debian 12 no está disponible Qtile porque si yo le doy apt search Qtile observen aquí está Powerline Powerline hay unas aplicaciones que tal vez hacen referencia a Qtile o Qtile la mayoría son fuentes pero no existe o no podemos instalarlo directamente desde los repositorios de Linux Debian entonces lo que tenemos que hacer es compilarlo desde las fuentes directamente directamente desde la fuente y como esto está escrito en Python tenemos que crear un ambiente Python entonces y adicional como tenemos que crear un ambiente Python tengo que instalar algunas aplicaciones o algunos paquetes básicamente tengo que instalar toda una suite de Python o varias aplicaciones de Python entonces eso sería el primer paso y vamos a empezar con la instalación si es que lo encuentro ok entonces lo primero es instalar las dependencias así que voy a dar un clear las dependencias como tal voy a copiarlas tal cual sudo apt install sería Python 3 espacio Python 3 raya PIP espacio Python 3 raya VNV espacio Python 3 raya V raya S&M espacio Python debus raya V espacio lib pango cairo raya 1 punto cero raya cero espacio Python 3 raya cairo lo escribo bien cairo cffi espacio lib x kb common raya deb espacio lib x kb common raya x11 deb ok las escribí todas espero no haberme equivocado las escribí todas para que aparezcan abajo en el screen key es decir mientras las estaba tecleando aparecían en la parte de abajo aquí voy a dar un enter y si me equivoqué en alguna vamos a corregirla parece que las escribí todas bien mis apuntes están correctos entonces estas son las dependencias que necesitamos o los paquetes que necesitamos de Python para poder compilar Qtile en un ambiente Python y esto al final me va a instalar en un total de 82 paquetes nuevos se necesitan descargar 71.1 megas de archivos y al final esto va a utilizar 286 megas de espacio adicional aquí le damos enter 11.37 de la mañana voy narrando la hora y la fecha por supuesto editaré esto lo máximo posible para que quede corto el video pero sin omitir ningún detalle esencial dice 95 listo terminamos ya se terminó la instalación de las dependencias entonces el siguiente paso como tal es ya crear nuestro ambiente Python aquí voy a dar un clear y el comando que tenemos que dar o esto usualmente se hace en un como vamos a que a crear un a compilar un desde las fuentes tenemos que crear un archivo o un directorio que sería mkdir menos p esto es como por organización mkdir menos p estaría en el home punto local slas src mkdir espacio menos p espacio el símbolo del home slas punto local slas src y enter y obviamente tenemos que ir a cd punto local src por supuesto está completamente vacío porque acabamos de crearlo entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear el ambiente python y eso lo hacemos con el siguiente comando python3 espacio menos m vnv espacio y aquí le ponemos el nombre que de la carpeta que se va a crear a continuación y lo voy a dejar cutile guión bajo vnv cutile guión bajo vnv y esto creo que toma unos 20 o 30 segundos nada más ahí ya terminó entonces si doy un ls se ha creado esta carpeta o este directorio cutile guión bajo vnv por supuesto tenemos que ingresar cd cutile vnv y aquí le damos un ls y si observamos aquí tenemos unos archivos si vamos a ls bin aquí tenemos todos los archivos o el ambiente python como tal también en include lib y todos pero ahora parados aquí en este punto y voy a dar un pwd parados en este punto es que tenemos que descargar el código fuente de cutile y para eso entonces necesitamos dar un comando git es lo más sencillo se supone que debemos instalar previamente git pero me imagino que no lo tengo instalado porque esta es una instalación que hice hace muy poco git dice orden no encontrada entonces antes de antes de seguir tengo que instalar git sudo apt install git de nuevo esta es una instalación de linux devian que hice hace solo dos días y quería aprovechar para instalar de una vez cutile y explicarlo con la menor cantidad de aplicaciones que he instalado en fin creo que me explique bien git ahora si entonces vamos a descargar el código fuente de cutile y vamos a dar git clone espacio https dos puntos es las es las github github punto com es las cutile es las cutile punto git este es este es el el comando que necesitamos pero voy a dejarlo un instante como un comentario y lo voy a dejar para para mostrarlo todo primero voy a dar un ls y observen como está el directorio antes de dar el comando git clone observen que aquí está bin include lib lib64 y este y ahora si voy a dar nuevamente el git clone ahora si lo quito que no sea un comentario y ahora si vamos a descargar el código fuente y ahora vuelvo a dar un ls para que vean la diferencia entonces se ha creado o el comando git clone ha creado esta carpeta cutile que es donde está el código fuente perfecto entonces ahora si lo que tenemos que hacer es ya compilarlo y para compilarlo lo tengo que hacer de la siguiente forma y como me gusta siempre mostrar todo paso a paso recuerdan que aquí yo les decía que si yo doy un ls bin ojo que no es slash bin estoy dándole un ls a este bin que está aquí si doy un ls bin aquí está por ejemplo pip entonces con este pip es con el que tenemos que crear o compilar compilar cutile y eso lo hacemos de la siguiente forma bin slash pip espacio install espacio y vamos a compilar cutile slash punto es decir estamos utilizando este archivo pip que está en bin slash pip para compilar todo lo que descargamos en esta carpeta cutile por eso aquí está cutile slash punto y aquí le damos enter y esto creo que se demora unos dos minutos 1144 damos enter este paso a paso que estoy siguiendo lo encontré en un canal en inglés que se llama linux dabbler linux dabbler es un canal que le encanta linux debian y hace configuraciones de linux debian de gestores de ventanas sobre todo ok bueno aquí ya me dice que es successfully install ya se instaló todo y ya quedó bien aunque dice que hay algún comando que está deprecado o algo así deprecation ok entonces aquí voy a dar un clear y voy a dar un ls perfecto ok ahora si vuelvo a dar un ls bin aquí a diferencia del ls bin que hice antes aquí se ha creado este archivo qtile entonces este es el archivo ejecutable que se acaba de crear con el comando anterior y es el que necesitamos es este que está aquí el que está recuerdo que yo hice algunos videos hace unos meses e hice unos directos y yo cometía un error en que aquí dentro del código fuente si doy un ls qtile también hay otro otro archivo qtile creo aquí también dentro de bin aquí ya no recuerdo ls qtile bin aquí estaba este este que está aquí es otro archivo pero este no es este no es el que necesitamos el que necesitamos es el que está aquí dentro de bin creo que los directos que hice hace dos o tres meses cometí ese error y tuve que repetir el directo varias veces en fin entonces ahora si este archivo como tal es el que necesitamos o es el gestor de ventanas y ahora si lo debemos instalar en nuestro sistema para eso voy a buscar ok entonces ahora si ya encontré mis notas entonces lo que tengo que hacer es ingresar a cdbin dar un ls de nuevo aquí doy un pwd voy a dar mejor un clear estoy aquí en el home de mi usuario slash home slash linux en casa punto local punto src qtile slash guión bajo ben bin y aquí tengo el archivo qtile que es el que se acaba de compilar entonces este archivo lo tenemos que copiar en nuestro sistema en el siguiente enlace entonces voy a dar un y eso lo tengo que hacer con sudo 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 cp tendría como ya estoy parado en la misma carpeta simplemente sería qtile pero voy a escribir toda toda la ruta slash home slash punto local slash src qtile bin y luego qtile este es el archivo de origen estoy copiando toda la ruta y lo debo copiar en slash usr slash local slash bin slash usr slash local slash bin y copiado solo para verificar cd user local bin ok copiado el archivo el siguiente punto como tal es crear un archivo para que el gestor de venta el display manager pueda arrancar qtile entonces eso algo adicional es que esta configuración que estoy haciendo solo funciona con xorg sé que en la página de qtile dice que es posible que funcione en wayland pero la verdad he intentado compilarlo en linux debian 12 y me da error creo que me ha funcionado más o menos en debian 13 si intento compilarlo para wayland porque los pasos de compilación son un poco diferentes hay que agregar más cosas pero bueno entonces si voy aquí a la documentación de qtile aquí me va a decir que tengo que hacer instalación por aquí están todos los archivos las dependencias que instalé al comienzo pero aquí me dice cómo puedo arrancar qtile y este que está aquí ok entonces tenemos que crear un archivo que contenga esta información de aquí de esto vamos a copiarlo de una vez copiar esto no es mi día ok entonces para poder arrancar qtile tenemos que crear un archivo aquí en el subdirectorio slash usr slash share slash xsession y ese archivo se tiene que llamar qtile punto desktop así que vamos a dar sudo nano qtile punto desktop y aquí vamos a copiar y pegar lo que está aquí en en la página copy paste el archivo entonces es este desktop entry el nombre qtile y vamos a ejecutar qtile es qtile espacio estar aquí damos control o y control x ok entonces el siguiente paso es reiniciar el computador y desde el display manager que estoy utilizando gdm ya debería aparecer la opción para iniciar qtile el entorno de escrito el gestor de ventanas qtile así que aquí vamos a cerrar y vamos a grabar en directo el apagado del sistema a ver si es cierto ok perfecto ya aquí estoy grabando la pantalla entonces aquí detenemos la grabación que estoy haciendo con simple screen recorder guardar grabación aquí le damos salir y vamos a apagar el equipo lo mejor aquí es reiniciarlo por completo y cuando arranque nuevamente el display manager vamos a ver si ya tenemos qtile el gestor de ventanas qtile o qtile de nuevo este procedimiento únicamente aplica para xorg en la página de qtile dice que también se podría compilar para wayland pero en las pruebas que he hecho más o menos me ha funcionado pero en 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 debian 13 creo que logré que funcionara solo que cuando lo compilaba en debian 13 para wayland después no me funcionaba la versión de xorg aquí está el display manager aquí doy enter y aquí abajo debería aparecer aquí está en este punto ya está qtile y vamos a arrancar qtile por primera vez usuario y contraseña y aquí debería arrancar ahí lo tenemos aquí en la parte de abajo tenemos esta barra esta barra que es de qtile y aquí se están configurando nueve escritorios tenemos ya ocupados el 1 2 y 3 que corresponden a las 3 pantallas que tengo pero aquí le daría super y enter y aquí daríamos un neo fetch perfecto instalado compilado e instalado el el gestor de ventanas qtile aquí dice que el d es qtile y el windows manager es lg3d fin el siguiente paso como tal observen que aquí arrancamos con 678 megas que es el resumen que me da aquí neo fetch aquí le daría un free menos h aquí ahora dice 892 perfecto entonces para resumir cd.local src ls cd qtile utilizando el código fuente que era este de aquí qtile y dando un comando se instaló qtile voy a dar aquí el historial de comandos aunque hay algunos que tal vez no corresponden pero aquí está todo el historial de comandos ok empezamos por aquí desde el comando 88 instalamos todas las dependencias esto sería creamos el archivo el directorio mkdir menos p dimos este comando python 3 para crear el ambiente de python ingresamos luego tuve que descargar git luego el git clone perfecto bin y este era el archivo como tal para compilarlo y después simplemente sudo cp y lo copiábamos aunque por aquí me equivoqué en algunas cosas tuve que borrar alguno pero al final terminamos listo el siguiente paso como tal es ir a cd.config dar un ls y aquí en el .config se ha creado este directorio cutile vamos a cd.cutile ls aquí tenemos un archivo que es el archivo de configuración config.pi observen que tiene la terminación .pi es decir que es de python aquí yo le daría nano config.pi aunque voy a reducirlo un poco ahí está un poco mejor entonces el siguiente paso como tal es modificar este archivo para ya ajustar nuestro gestor de ventanas por supuesto yo ya tengo unos archivos de configuración que tengo tanto en la versión que tenía anterior de ubuntu como en una que tengo de de que de de alpine linux pero eso lo explicaré en el próximo video como partiendo de esta configuración base o la configuración que viene por defecto me cambiaré a una configuración personalizada cambiando este archivo o modificando este archivo config.pi pero bueno ese es el tema del siguiente video aquí un exit y ya tenemos mi gestor de ventanas perfecto funcionando dur